Esta noche, en Enlace México, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa irrumpen en Palacio Nacional para exigir un diálogo con el presidente y justicia a casi 10 años del crimen. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y su predecesor Donald Trump vencen de costa a costa las primarias del supermartes, lo que los acerca a la elección de noviembre. Y es una infección vírica que se transmite de mosquitos a personas y es más frecuente en las regiones de climas tropicales, el dengue hemorrágico. Todo esto y mucho más, aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Enlace México, el noticiero que hacemos desde Puebla de Los Ángeles todas las noches para mantenerlos muy bien informados a todos ustedes que residen en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante. Y por supuesto, se enlazan a través de Mexicanal. Un saludo cordial a Mexicanal. También para todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas se enlazan para estar informados sobre lo que sucede en México y el mundo. Para todos, nuestro agradecimiento por acompañarnos durante la siguiente media hora. No se les olvide, redes sociales aparecen en la pantalla. Estamos en Facebook, en Twitter o X, estamos en YouTube. Nuestro portal de noticias enlacemexico.tv está a su disposición. Y también nuestro número de WhatsApp, 2227272556. Vamos a dar inicio, como lo hacemos ya de costumbre, revisando algo de lo más destacado que sucedió este día en el ámbito noticioso de nuestro país. Veamos las breves nacionales. Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y Cidroburgo se manifestaron este miércoles afuera de Palacio Nacional, en Ciudad de México, sede del Ejecutivo, e intentaron irrumpir en el recinto. La acción se llevó a cabo mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaba su conferencia de prensa matutina. Los manifestantes derribaron con una camioneta a una de las puertas, por donde ingresaron al lugar. No obstante, de inmediato fueron replegados con gases lacrimógenos y militares instalaron una especie de barricada para evitar el acceso. Ante la irrupción, López Obrador informó en su rueda de prensa que a los manifestantes los atendería el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina. Los estudiantes y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 mantienen un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México, donde exigen un diálogo con el mandatario y piden justicia a casi 10 años del crimen. Los cárteles de la droga siguen causando violencia en México, así lo alertó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. En su informe anual de 2023, el organismo de la ONU, encargado de vigilar el dinero que se produce por medio de la venta de drogas, afirmó que si bien los asesinatos en el país han disminuido ligeramente, la tasa de víctimas sigue entre las más altas del mundo. En este sentido, la Junta agregó que la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito alertó que en 2021 se registraron más de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, la Junta señaló que en los últimos dos años las cifras de asesinatos se han mantenido igual. Para algunos migrantes, transitar por México es igual de peligroso que hacerlo por la selva del Darien y países centroamericanos, debido a los riesgos en el camino. Así lo señaló el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En su reporte de monitoreo de protección en México 2023, el impacto del desplazamiento forzado en la movilidad humana destaca que, mediante encuesta, 56% de las personas sin condición de movilidad refirió a la presencia de organizaciones criminales en Baja California, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, así como las dificultades que implica transitar por México sin documentación. Los casos de dengue subieron un 468.4% interanual en el primer bimestre del año hasta los 6.173 detectados, según reveló el Boletín Epidemiológico por la Secretaría de Salud en medio de una alerta por la enfermedad en países de América como Brasil y Perú. Esta cifra de casos detectados por el gobierno mexicano hasta la Semana Epidemiológica 8 de este año contrastan con los 1.086 acumulados en el mismo periodo de 2023. Cerca de un tercio de los casos de dengue se ha registrado en Guerrero, Estado del Sur de México, que acumula 2.243 de cualquier tipo. Las otras dos entidades con mayor presencia de enfermedad son Tabasco y Quintana Roo. Los datos de México se reportan mientras países de América han declarado emergencias en el incremento de la enfermedad, transmitida por mosquitos que proliferan en tiempo de calor. La información nacional, como todos los días. A continuación nos enlazamos hasta la ciudad de Washington, D.C. y le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América. El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump acumularon triunfos en distintos puntos del país durante el llamado Supermartes, con lo que se enfilan a una revancha en noviembre. Mientras Nikki Haley, la última rival de Trump, planea suspender su candidatura a las primarias presidenciales republicanas en un discurso que pronunciará hoy miércoles en la mañana. Pues así lo informó The Wall Street Journal, citando a personas relacionadas con este tema. Biden ganó los 15 estados que celebraron primarias o caucus del partido demócrata, incluidos los de Virginia, Texas, Minnesota y Colorado. Solo perdió el caucus en el territorio estadounidense de Samoa, americana. Trump obtuvo 14 victorias, incluida Utah, el último estado donde se confirmaron los resultados el miércoles temprano. Los demócratas eligieron el martes a 1.439 de los 3.934 delegados, un 36.5% del total disponible. Biden necesita 1.969 delegados para asegurar la nominación partidaria. Al tiempo que para los republicanos estuvieron en juego 865 delegados, lo que representa aproximadamente el 35.6% de todos los delegados. El candidato republicano nominado por su partido durante la próxima convención nacional será el que consiga la mayoría de los delegados, o al menos 1.215 de 2.429 delegados totales. Hasta el momento, Trump lleva 979 delegados, pero tras la salida de Haley, Trump se apunta como el único candidato en la contienda. Les informó Sofía Pizani de La Voz de América. Muchísimas gracias a La Voz de América por toda la información. Saludos cordiales hasta Washington. Nos enlazamos con ustedes el próximo viernes. Y bien, vámonos a la pausa, pero revisemos cómo quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en $16.31 y a la venta en $17.33. Así quedó la paridad cambiaria. Gracias a todos ustedes por participar en nuestras redes sociales y sobre todo por visitar nuestro canal de YouTube, por sus comentarios, son muy importantes y muy valiosos para nosotros. Federico Camarillo, Jacobo Farías, Cristina Infante Pérez, gracias a todos por visitar nuestro canal de YouTube y por darle like. Vamos a la pausa. No se vayan. Volvemos. Al volver, la viuda de Alexei Navalny, Julia Navalnaya, pide protestar contra Vladimir Putin en las elecciones rusas. Además, puede empezar con fiebre y dolor de cabeza, pero puede pasar a vómitos persistentes, sangrados, letargo y confusión. Hablaremos del dengue hemorrágico. Estamos de regreso. Continuamos con más información en Enlace México y, si les parece, revisamos las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, pero en 1836, las tropas de Antonio López de Santana tomaron el Álamo, acompañado de 1.400 mexicanos. En 1877, Mariano Barsena funda el Observatorio Astronómico Nacional de México. En 1946, muere en la Ciudad de México Antonio Caso Andrade, exrector de la UNAM. El filósofo combatió el positivismo y la corriente oficial de la educación porfiriana. Ahí están hechos y personajes que siempre vale la pena recordar. Vamos a pasar a otros temas. Nos vamos rápidamente a la información mundial. Está listo, por supuesto, como cada noche, el compendio que les hemos preparado sobre algo de lo más importante que pasó hoy en el mundo. El presidente Joe Biden y su predecesor Donald Trump vencieron cómodamente de costa a costa sus respectivas primarias del supermartes, con lo que prácticamente han sellado la reedición de su contienda electoral en las presidenciales de noviembre. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció este miércoles su retirada de las primarias republicanas, después del claro triunfo de su rival Donald Trump. Hasta finales de mes, habrá suficientes estados que hayan votado para que Trump o Biden se conviertan de manera matemática en los candidatos a la Casa Blanca. Ya solo faltará a partir de ahí de la nominación oficial de las convenciones de ambos partidos. Pero este supermartes hizo que un nuevo cara a cara entre Biden y Trump sea casi una certeza. La Casa Blanca ha invitado a Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexei Navalny, al discurso sobre el estado de la unión de Joe Biden. Si bien no podrá asistir, informó el martes la portavoz del presidente estadounidense. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, informó que invitaba a ella, Milman y Mikhail Gershkovich, a asistir al discurso para llamar la atención sobre su hijo, Evan Gershkovich, periodista del Wall Street Journal, encarcelado en Rusia desde hace casi un año. Biden pronunciará el jueves su discurso anual ante el Congreso, de gran importancia a pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre en las que aspira a su reelección. El demócrata de 81 años se presentará también como el defensor de la democracia en Estados Unidos y el mundo, en particular a través de su apoyo a Ucrania contra Rusia. Yulia Navalnaya, viuda del reciente fallecido opositor ruso Alexei Navalny, llamó el miércoles a los rusos a protestar contra Vladimir Putin el 17 de marzo, jornada en que concluyen las elecciones en el país. En ellas, el presidente Putin busca revalidar su mandato en ausencia de candidatos de oposición. Pueden votar por cualquier candidato excepto por Putin. Pueden estropear su papeleta, pueden escribir Navalny en grandes letras, dijo la viuda del opositor, que se encuentra actualmente en el exilio. Su esposo Alexei Navalny había lanzado esta idea desde prisión a principios de febrero, considerando que podría ser una demostración poderosa del estado de ánimo del país. Es una acción muy simple y segura, afirmó Yulia Navalnaya, asegurando que las autoridades no pueden prohibirla. Dos explosiones de Gotemburgo se produjeron con pocos minutos de diferencia entre sí, alrededor de la 1.30 de la madrugada del miércoles. El martes pasado, un barrio de Estocolmo se vio sacudido por una explosión similar frente a un bloque de viviendas. Dos personas resultaron levemente heridas. Hay al menos un detenido acusado de asesinato frustrado. Los investigadores tratan de comprobar si hay relación entre los ataques. Suecia, acosada por bandas organizadas de narcos en los últimos años, ha sufrido un aumento de los atentados con bomba vinculados al narcotráfico y a las guerras entre bandas. La violencia de las bandas es un problema cada vez más grave en Suecia. Tan solo en 2023 hubo al menos 124 explosiones y 36 personas murieron a tiros en una guerra territorial relacionada con el tráfico de drogas y armas. La información internacional como todos los días. Y vamos a pasar a otros temas. Bueno, en lo que es Sudamérica, están padeciendo lo que a todas luces es una epidemia de dengue. En el caso de Brasil, ya se está moviendo hacia el Perú, etcétera. Por supuesto, ocasionado por el cambio climático. Entonces, es muy importante que todos sepamos qué es el dengue, los diferentes tipos que existen de dengue, más que nada para estar preparados en todo caso. Bien, existe un tipo de dengue que presenta manifestaciones hemorrágicas. Efectivamente, algunas pueden ser severas, otras no tanto. Pero puede llegar al grado de que el paciente puede entrar en estado de shock. Vamos a hablar sobre el dengue hemorrágico. Veamos. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Diversas enfermedades se presentan durante la temporada de lluvias. Una de ellas es el dengue hemorrágico, la cual es viral aguda y es transmitida por el mosquito Aedes aiepti, que se cría en el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso. El ciclo de la transmisión de la enfermedad es el mosquito hembra pica a una persona que está infectada. Dentro del sistema digestivo y dentro del organismo del mosquito, el virus se empieza a replicar y posteriormente el mismo virus hembra pica a una persona sana. Una vez que el mosco pica a la persona, el virus se reproduce en la corriente sanguínea, afectando principalmente al ganglio linfático e hígado. Existen dos tipos de dengue, el clásico y el hemorrágico. El dengue se distingue del dengue hemorrágico, que sería una complicación, que hay problema en el sistema de coagulación de los pacientes. Lo principal es la trombocitopenia, o sea, el nivel de las plaquetas disminuye. Los malestares se presentan siete días después de la picadura. Esto se debe a que el virus del dengue hemorrágico tiene ese periodo de incubación dentro del cuerpo y se caracteriza por una fiebre con dolores de cabeza de aparición súbita que dura de tres a siete días. Aparte de estos síntomas y algunos otros, como por ejemplo, puede haber náuseas, puede haber vómito, malestar general, se presentan cuadros de hemorragia. La hemorragia puede ser en diferentes lugares, puede ser, por ejemplo, hemorragia en las encías. Las hemorragias también pueden presentarse en pequeñas manchas rojas en cualquier parte del cuerpo. El tratamiento, pues, sí tiene, o sea, inmediatamente se tiene que acudir a hospital. Pues, se dan manejos sintomáticos con analgésicos, medicamentos para el control de la fiebre, ¿sí? Es muy importante hacer mención de que no se deben usar medicamentos que tengan ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. ¿Por qué? Porque esto puede favorecer la presencia de la hemorragia. Se da en lugares más costeros, o sea, tiene que ser calor, pero con humedad. Se puede dar en la sierra, en la sierra sur del estado, que si hay lugares húmedos, sí se han reportado casos de dengue. Algunas de las recomendaciones de prevención del dengue hemorrágico es evitar asentamientos o lugares donde se acumule el agua y quitar cualquier tipo de contenedor donde pueda haber un foco de reproducción del mosquito. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bien, la terminación 0062. Saludos para Luis Ernesto Doblado y Guadalupe Gaitán, que están en Tepeji de Rodríguez, de sus hijos Susana, Fernando y Cristóbal desde Grand Rapids, en Michigan. Vamos a la pausa, no se vaya, volvemos. Al regresar, la migración y el tráfico de armas, temas recurrentes en el próximo proceso electoral en México y Estados Unidos. Además, los científicos utilizan una tecnología innovadora que busca proteger a las aves migratorias. Estamos de regreso, continuamos con más información y aquí está el pronóstico meteorológico para mañana jueves. 77 grados Fahrenheit 25 centígrados será la temperatura máxima para mañana jueves en la ciudad de Houston, Texas. La mínima 69 Fahrenheit 20 centígrados. Se espera un día con lluvias dispersas. En Los Ángeles, California, la máxima esperada es de 67 grados Fahrenheit 19 centígrados, mínima 50 Fahrenheit 10 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York se esperan 51 grados Fahrenheit 11 centígrados como temperatura máxima, mínima 39 Fahrenheit 3 grados centígrados. El día estará lluvioso. En la ciudad de Puebla tendremos 28 grados centígrados 82 Fahrenheit como máxima, mínima 11 centígrados 51 grados Fahrenheit. Vamos a tener un día mayormente soleado. Así nos va a tratar el clima en nuestras ciudades. Salgamos preparados. Como cada miércoles, nos enlazamos con nuestro especialista en asuntos internacionales. El doctor Alex Munguía Salazar viene a presentarnos su opinión sobre estos temas. Adelante, Alex. Bienvenido. Hola, en próximos días vamos a ver cómo se fortalece el discurso anti-inmigrante en los Estados Unidos, puesto que en la medida en la cual nos acerquemos al proceso electoral va a ser un tema recurrente. Sin embargo, es importante señalar que si bien para los Estados Unidos el tema migratorio es prioritario, debemos también señalar que para México hay un tema todavía más importante y es el tema de la seguridad que se ha puesto en tela de juicio ante el uso indiscriminado de armas que entran sin restricción desde los Estados Unidos. Es decir, para los Estados Unidos a la par que la migración, el tema del consumo del fentanilo por parte de su población, es un tema lacerante y que está ocupando la atención de muchos políticos que se van a ver inmersos en este próximo proceso electoral. Sin embargo, en el caso de México lo que resulta evidente es que si bien el proceso migratorio de amplios contingentes que vienen desde el sur del continente, pues es un tema que exige una respuesta por lo cual el gobierno mexicano lo que hace es intentar permitir o intentar darle seguridad a la vida de los migrantes en tránsito hacia la frontera norte. Sin embargo, Estados Unidos debe establecer una política migratoria definida, clara, que inhiba a dichos flujos a este tránsito tan peligroso, tan complejo desde sus países de origen intentando arribar a la frontera con los Estados Unidos y México. Pero no debemos olvidar que para México el tema más lacerante, más preocupante es la capacidad de fuego de los grupos delincuenciales que cada día se fortalece con esta venta indiscriminada de armas. Esto puede generar un enorme problema en el país puesto que el uso indiscriminado por parte de cualquier grupo delincuencial, de cualquier integrante del crimen organizado, pues constituye una afrenta para el Estado mexicano y para la sociedad en general. Sobre estos temas tendrán que discutirse y establecer un diálogo permanente, puesto que las cosas no pueden permanecer como están hasta este momento, que ha generado un desastre tanto en México como en los Estados Unidos. Sobre esto reflexionemos. Esta fue la opinión del doctor Alex Munguía Salazar. Nos enlazamos contigo el próximo miel. Y bien, vamos a presentarles un reportaje que es verdaderamente algo innovador y algo importante para preservar muchas de las especies de aves que pudiesen estar en peligro de extinción. Bueno, pues resulta que los científicos lograron desarrollar un radar de aprendizaje automático, así se llama. Y básicamente es para pronosticar la mejor ruta de migración de las aves, precisamente cuando migran de acuerdo a lo que es el clima y las variaciones del mismo. Veamos este reportaje. Miles de millones de aves viajan miles de kilómetros durante la migración. Los anilladores de aves como Steve Boricius estudian un pájaro a la vez. Él está listo para su migración. Con el uso de la ciencia todo puede cambiar. Nuevas tecnologías rastrean millones de aves a la vez. En la Universidad Estatal de Colorado, el profesor de biología Kyle Horton trabaja en BirdCats, una plataforma que mapea la migración de aves. Puede mostrar casi 800 millones de aves en Estados Unidos en una sola noche. El radar meteorológico proporciona datos de BirdCats. Básicamente hacemos lo contrario de lo que hacen los meteorólogos. Entonces eliminamos la precipitación y mantenemos la biología. Un radar normal no puede distinguir una bandada de pájaros cantores de un enjambre de insectos. BirdCats ayuda a discernir ambos conjuntos, agregando datos de registros de anillamiento de aves, acústicas del radar BirdCats e información científica de ciudadanos que utilizan una aplicación para teléfonos inteligentes. Luego BirdCats proporciona pronósticos detallados desde una dispersión de garzas verdes que pasan por Virginia hasta la posibilidad de reinitas amarillas en Colorado. Tenemos algoritmos, tenemos canales que crean pronósticos automáticamente cuatro veces al día. Los científicos dicen que las poblaciones de aves en América del Norte han disminuido 30% en los últimos 50 años. José Pernalete, Voz de América. Bueno, pues ahí está la información. Es extraordinaria la tecnología y la aplicación de la misma. Es una manera muy positiva, por supuesto, de aplicarla para poder preservar todas estas aves, porque además es importante cuidarlas y ver de qué manera podemos cuidarlas mejor. Gracias por habernos acompañado. Así llegamos al final de esta edición en Enlace México. Roberto Camacho desde Los Ángeles, California. Envía saludos a su mamá, María del Pilar Santos, que esperan que esté muy bien en compañía de toda la familia. Monserrat Ponce de Teotlalco. Saludos a su esposo, Carlos Espinosa, que está trabajando en Dallas, Texas. María del Rosario Flores, desde Lansing, en Michigan. Saludos a su esposo, Roberto Portillo, trabajando en Nueva York. Bien, con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Sigan cuidándose, sean responsables. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México. Gracias.